La iglesia más antigua que existe, el Señor fundó el día de Pentecostés, la iglesia de Jerusalén, pero como vino la persecución, se fueron a Antioquía. Y Antioquía fue fundada en el año 37 por nuestro primer obispo, el apóstol San Pedro, y él fue obispo de Antioquía hasta el año 67, cuando fue a Roma a morir. Por eso, ahora nosotros somos la arquidiócesis de Centroamérica, de la iglesia.